Está guapa, guapísima. Gracias. ¡Ja, ja, y la chica! ¡No, no, no! Muy buenas tardes, señoras y señores, seguidores todos de YouTube o de Manolo Castro Pulido o también a través de Internet Majadilla 1. Sean todos bienvenidos a esta zona del municipio de San Martín Villejana, una zona preciosa como es marinera, como es el Castillo del Romerar, en el que hoy día 29 de septiembre del 2012 van a llevar a cabo la romería ofrenda a San Miguel, aquí en el Castillo del Romerar. Ya están la jarreta en el punto de encuentro, aquí junto al estadio municipal del Castillo del Romerar, ya están las agrupaciones folclóricas afinando sus instrumentos y de un momento a otro arrancamos. A nuestra parte parte de los componentes de la agrupación folclórica de la descamisada de Juan Grande están también junto a otras agrupaciones folclóricas para acompañarle. Así que usted nos acompaña a Manolo Castro Pulido y a un servidor bien pulido en esta romería a San Miguel. Vamos a ver lo que le sucede. Decíamos que la descamisada está aquí también presente ya en la tarde de hoy a esta romería de San Miguel en el Castillo del Romerar. Bueno, y con nosotros tenemos aquí a nuestro lado a don Juan Alvarado, que es el alma mate, el hombre que lleva a cabo la agrupación folclórica, la descamisada, que le estamos escuchando aquí casi de fondo, están ensayando, afinando sus instrumentos. Y vamos a hablar precisamente con el amigo para hablar sobre ese encuentro que el próximo viernes, día 5 de octubre, va a tener lugar aquí en el Castillo del Romerar. Don Juan Alvarado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos físicamente? ¿Cómo nos encontramos? Primero antes de ganar la salud. Bueno, hoy bien, y el tiempo bueno porque hoy está fresquito y corriendo un poquito de aire. No frío, sino aire. Un poquito de aire del calle en el sur. Estaba yo comentando, don Juan, que el próximo día 5 de octubre, aquí en el Castillo del Romerar, van a celebrar por primera vez este encuentro, la agrupación folclórica y la descamisada. Sí, bueno, es nuestro séptimo aniversario. Otros años lo hemos celebrado en Juan Grande, en la Ardea Blanca. Y este año pues nos ha tocado aquí en el Castillo del Romerar, como seamos componentes de los tres sitios, pues, vamos compaginando, ¿no? Y lo tenemos preparado para el día 5, donde lo van a acompañar Zarzalera de Santa Brígida, Tecén del Cruce de Arinaga, y nosotros, la descamisada, que somos los... Los aficionistas. Los aficionistas. Los aficionistas. Bueno, y como dije, la primera vez, porque eso, hay muchos componentes, usted me decía antes fuera del micrófono, que hay muchos componentes que son de aquí, del Castillo del Romerar. Claro, es que la mayoría, bueno, pues, es de aquí, es de Castillo, Juan Grande, la Ardea, algo otro que hay afuera, ¿no? Pero la mayoría, bueno, es de aquí, del Castillo. Lo que otros años, pues, había otro grupo que hacía el aniversario aquí, por motivos ajenos, pues, este año, pues, no pudo celebrar el aniversario, este año, en la fiesta, y entonces, pues, los dios a nosotros que sí la queríamos hacer, y, bueno, pues, para nosotros lo venía bien, porque queríamos hacer un aniversario aquí en el Castillo. Bueno, y me imagino que estos días anteriores, al día 5 de octubre, ensayando y temas para esa noche. Claro, preparando siempre, siempre estamos ensayando, preparando, porque, claro, ya no es romería para encuentros que tenemos, abajo en el sur, ahora tenemos esto aquí, pues, el aniversario, y, efectivamente, bueno, pues, siempre está uno buscando, donde salir. El próximo viernes, 5 de octubre, aquí en el Castillo Romerán, más o menos, a la hora de comienzo, para los que nos están viendo a través de la pequeña pantalla de Internet. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Está previsto comenzar el acto. Pues, don Juan, nos veremos el próximo viernes, día 5 de octubre, aquí en el Castillo Romerán, en ese séptimo aniversario de la agroalización folclórica y la descamisada. Muchas gracias por estar con nosotros, y que tenga una feliz romería de San Miguel. No hay de qué. Gracias a ustedes que están aquí, para hacerlo. Vale, gracias. Seguimos. Yo era un poquito afinando los instrumentos, aquí, a la agroalización folclórica y la descamisada. Fíjense ya, lo vi que suena por aquí. ¡Gracias! 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 Música Desde que llega febrero, los marinos van llegando La vallana del confio yo la traigo aquí El que quiera confio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí La vallana del confio yo la traigo aquí Tengo que en la colectiva, la cancha del carnaval Canteo de los muchachos, por coita la ciudad Por coita la ciudad, por coita la ciudad Tengo que en la colectiva, la cancha del carnaval La vallana del confio yo la traigo aquí El que quiera confio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí La vallana del confio yo la traigo aquí Tengo que en la colectiva, la cancha del carnaval De la costa ha llegado De la costa ha llegado De la costa ha llegado Y si no se vaciliza, con esfuerzo hay carucado La vallana del confio yo la traigo aquí El que quiera confio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí La vallana del confio yo la traigo aquí La despedida le damos La que dan los marineros Con el buche en la mano Y la rodilla en el suelo Y la rodilla en el suelo Y la rodilla en el suelo La despedida le damos La que dan los marineros La vallana del confio yo la traigo aquí El que quiera confio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí La vallana del confio yo la traigo aquí La vallana del confio yo la traigo aquí El que quiera confio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí La valla de monstruo, no la traigo así. Comitiva en el que va a salir ya dentro de muy poco tiempo, va a comenzar la marcha alegre de la romería, pues también hoy va a precedir esa marcha al principio, este magnífico burro que vemos aquí y que también va a formar parte de la fiesta. Y aquí tenemos a esta niña guapísima, también que va acompañando junto al burro y le vemos acariciando al burro y a ese niño que quizás la primera vez que se suba al burro está un poco expectante y ahí la foto, la foto para la posteridad porque siempre, y más una especie como esta que está ya prácticamente en extinción y que hay que cuidar mucho para que se siga conservando. Bueno, pues esta era la herida de la fiesta y ahí quedó ya plasmado ya para la fotografía de la familia cuando en el año 2012 fueron precisamente las romerías de San Miguel, cuando pasen ya 30 o 40 años se acordarán precisamente de esta instantánea muy bonita. El burro que llama la atención muchísimo a los niños y niñas, como vemos todo el mundo quiere tocarlo, todo el mundo quiere acariciarlo. Bueno, pues vamos a seguir viendo más cosas que hay aquí a la salida de esta esplanada junto al campo de fútbol municipal del Castillo del Romerá. Bueno, y seguimos precisamente con más burros aquí, que hoy el burro es el protagonista aquí en esta fiesta. Lo que no sé es si este burro pertenece a una empresa o es particular. El burro que pertenece a una empresa o es particular que es el tuyo. Particular. Ah, particular. Está muy bien, muy bien montado, muy bien la carroza de atrás y por eso te preguntaba que si era si se dedicaba a cosas de estas, pero no, si es particular porque ya no te digo nada. ¿Qué es el de aquí del castillo? No, de la aldea blanca. Ah, de la aldea blanca. Ah, el que está delante. Oye, pues magnífico, magnífica la carroza, muy bien, muy bien hecha. ¿Y viene este año por primera vez? Sí. No, del año pasado también viene. ¿También viene del año pasado? Es que yo no tuve que ir el año pasado, por eso te digo que este año, este año sí. Bueno, y ahí la gente, ¿tú la gente menuda que son? ¿De la aldea blanca o del castillo? No, de Sardinas y de Vecindario. Ah, gente conocida. Sí, mi primo. Ah, primo tuyo y familiares. Pues nada, ahí le vemos. Que disfrute de la fiesta. Que disfrute. Bueno, pues seguimos aquí en esta romería ofrenda, en este punto de salida, en este punto de encuentro. Y como siempre, una bonita carroza, la carroza de los portuarios. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Estoy hablando con el suido ahí ya, me estuve diciendo que son de la aldea blanca. Sí, de la aldea blanca, sí, sí. Y la aldea blanca colabora, ¿están sirviendo que el castillo colabora con el castillo Romerá? Hombre, claro que sí, tenemos que colaborar, sí. Me dio el chiquillo que le haya pasado este momento también aquí. Venimos todos los años, sí, sí. ¿Y por qué el nombre de los portuarios, si se puede saber? ¿Portuarios por qué? Pues no lo sé, porque es la comisión que le puso el nombre ese. Ah, la comisión. Habrá que hablar con la comisión a ver, porque son los portuarios. Le decía su hijo que si esto era de una empresa, porque está tan bonito, la carrera está tan bonita, tanto esta como aquella, le decían que era de una empresa privada, se dedica a estas cosas, y se dice que no, que es mía particular, es nuestra particular. Sí, sí, son nuestros, sí. Porque mire, conservar esta raza y mantener esta raza. Sí, hay un par de ellos más todavía. Sí, sí. Bueno, pues son buenísimos, porque es una raza que está a punto de extinguirse y desaparecer, y usted por lo menos la conserva y además en buen estado. La mantenemos en buen estado, sí, señor, sí. ¿Y esto es por hobby? Por hobby, sí. Esto es da pérdida, solamente podemos por tener, por esto. Ya, por eso le decís que... Sí, sí. Bueno, enhorabuena, hay que felicitarlo a usted por eso, ¿eh? No cobramos nada, ni nada, o sea, venimos por venir, por participar. Encima eso. Bueno, pero vamos, dicen, tenemos que marchar y se la mueve, pues. Nos veremos en el camino ahora. Muchas gracias por colaborar con la fiesta, porque yo creo que gente como usted son a la que ganan un premio. Vale, hasta luego. Muy bien, porque es un tipo de animal que ya está en extinción y que yo creo que hoy colaborar desinteresadamente también es muy importante en una fiesta detrás del Castillo Romerán. Una romería solidaria, una romería en la que la unión de los vecinos y vecinas hacen posible esta comitiva alegre por la calle principal junto al estadio del Castillo Romerán. Y que, por supuesto, aquí estamos viendo también los frutos de la parte más importante, una romería solidaria, porque los frutos precisamente son los que después van destinados a las familias más pobres, más necesitadas de aquí de la zona. Yo creo que lo que se une, la alegría, junto con la solidaridad, es lo que hace posible que el Santo San Miguel hoy esté más feliz que nunca, en tanto en cuanto que se le honra, se le homenaje con esta romería, pero también con estos frutos. Por ello hay que felicitar. Vamos a escuchar a la primera grupación polcónica que viene ya en esta romería de ofrenda como es la descamisada. Escuchamos la música que es lo que alegra también a lo largo y ancho de la fiesta de hoy. Escuchamos la música que viene ya en esta romería. 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 canaria, y eso se lleva muy dentro, canto porque soy canario, y eso se lleva muy dentro, canto porque soy canario, canto porque soy canario, y eso se lleva muy dentro, canto porque soy canario, 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 Allá frente viene un barco, allá frente viene un barco, mentira que viene en dos, en uno viene mi amada, y en otro mi corazón. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de dos mis males. El ladrón piensa en el robo, el ladrón piensa en el robo, el asesino en la muerte. El preso en la libertad, y yo moreno en quererte, el ladrón piensa en el robo. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de dos mis males. Estamos escuchando a la parranda, el chupito de Aldea Blanca, también muy cerca de aquí, del Castillo del Romerán. Bonitos temas los que nos está interpretando en esta tarde, muy agradable para una romería como esta de San Miguel en el Castillo del Romerán. Vamos a seguir escuchando a la parranda, el chupito. Mi padre y mi madre lloran, mi padre y mi madre lloran, porque me voy a morir. No llores padre ni madre, porque pa' eso nací, porque pa' eso nací, que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes. Que tú, quien es la culpa, quien es la culpa, no te lo olvides. Bueno, pues seguimos en esta romería alegre, bulliciosa y sobre todo muy unida. Vemos a los vecinos y vecinas que han querido este año más que nunca desbordarse en traer los mejores frutos, las mejores carretas y también, por supuesto, los mejores temas musicales en la tarde de hoy. Auténticas oraciones. Vemos a los vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos. Vemos a los vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos. Vemos a los vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos. Bueno, pues hemos escuchado a la conversión folclórica La Cucaña, del tablero de Maspaloma, aquí también hoy presente en las fiestas del municipio de San Martín de Tijana, pero hoy aquí en el Castillo del Romerán. Y que ahora pues le vamos a seguir escuchando con más temas musicales a lo largo de este magnífico recorrido la tarde que ha quedado estupenda climatológicamente. Y ahora vamos a escucharle en otro tema musical a esta agrupación folclórica, a esta parranda de La Cucaña, del tablero de Maspaloma. ¡Vamos! 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 ¡Vaya a la bar! ¡Vaya a la bar! ¡Vaya a la bar! ¡Vaya a la bar! Sí, la alegría y la participación por todas las calles del Castillo del Romerán hasta llegar hasta el Pórtico Principal donde nos espera allí San Miguel. San Miguel hoy es su santo, hoy es la festividad y por eso estamos hoy todo el mundo contento precisamente por llegar hasta la misma puerta y después se le tomó estos frutos. Pero fueron muy sinceros, sin te arrepientes hoy de haberme abandonado ella es muy tarde y además volver no puedo. Yo no abandono, me enseño tan gran herida, pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiero. Yo no abandono, me enseño en la pobreza, valo nada más que la riqueza, no regrese, no hay dinero. ¡Viva! ¡Viva! ¿De dónde viene este grupo? ¿De dónde viene? De aquí del mismo pueblo. Y al Castillo, haciendo fiestas, como tiene que ser. Claro, como tiene que ser. Aquí son primos, amigos, vecinos. Bueno, unos somos hermanos, otros... Amigos, vecinos, hermanos, pero todos amigos. Lo importante es llegar a los pies de San Miguel y ofrecerle la alegría de este pueblo del Castillo de Romerán. Eso es lo importante. Estamos viendo muchos vecinos y vecinas de aquí. Hay que ver cómo son todos tan unidos para San Miguel. Todos unidos, todos unidos. Sí, señor. Pues, Mariel, un chico que toca muy bien, se les oye muy bien y vamos a seguir escuchándole. ¿Qué por qué? Usted es hermano de mí. ¿Qué llámalo? ¡Cantanelo! Cuidada color canelo, amarilla, o la canela. ¡Ay, qué linda es tu canzana! ¡Triqui, triqui, 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 ¡Eso quiero en la tarea! ¡Un canchero, caracaca! ¡Un canchero, caracoles! ¡No hay cuatro o cinco kilos para más! ¡Triqui, triqui, 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 traga! ¡Triqui, triqui, 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 traga! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Ave caballito! ¡Qué cantamos! ¡Un, dos, tres! ¡Triqui, tiki, 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 ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, aquí vemos también junto a este magnífico grupo de amigos, familiares de amigos del Castillo del Romerán a esta preciosa niña que también está disfrutando de la fiesta en esta tarde muy, pero que muy agradable. Ellas son el futuro de la fiesta aquí en el Castillo, serán ellas, algún día serán de la Comisión de Fiesta, organizadoras de esta fiesta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dile. ¿Me da prejuvencia a las cámaras? Bueno, ¿cuánto día me lo dirás? ¿Cómo te llamas? ¿Dile cómo te llamas? Paola. Ah, Paola. Paola será algún día una parandera más aquí en el Castillo del Romerán, en estas fiestas de San Miguel. Bueno, pues vamos a ver qué más nos siguen ofreciendo, en este caso los vecinos y las vecinas, y también, por supuesto, los barrios muy cercanos aquí al Castillo del Romerán, como pueden ser, en este caso, la Aldea Blanca, del tablero también hemos visto el Grupo de Sino Folclórica. En definitiva, todo el mundo quiere sumarse a la fiesta en la tarde de hoy, y es lo más importante, la alegría, la unión, lo que precisamente hace fiesta, una fiesta alegre y divertida como esta del Castillo del Romerán, la de San Miguel. Un Castillo del Romerán, ¿quién lo iba a decir? Hace el siglo XVI, cuando esto era una salina, en aquella época había una gran fortaleza, que precisamente era una fortaleza que cuidaba, pues, en este caso, esa gran salina, las mejores de la isla, aquí en Sardina, y que la locura del tiempo, pues, era la fortaleza de Santa Cruz del Castillo. Hoy en la actualidad ya es un pueblo, ya prácticamente, no un barrio, sino un pueblo, el Castillo del Romerán, con su iglesia, en honor a San Miguel, y también a alguien del Carmen, y también, por supuesto, con sus piscinas cubiertas, sus pavillones deportivos, etcétera, etcétera. Vamos a seguir escuchando la música, que es lo que nos interesa en la tarde de hoy también muchísimo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues seguimos, aquí vemos un bonito farol, el farol que ayudaba a caminar por todos esos caminos y senderos, el farol que también se utilizaba para ir a regar, de madrugada, pero aquí tenemos un farol y una gran vela, y por supuesto, nos faltan bien los productos para el santo, en este caso, para los más necesitados, y por supuesto, el comistraje y la bebida también para la gente que acompaña la carreta, y ya estamos escuchando aquí también más animación, lo escuchamos... ¡Vamos a escucharlo! Para mí, para mí, todos los que vengan, un poquito de coraje, aquí está hombre! Dame tu guayabica, dame la bien madura, y tu guayaba en verde, no tiene sabrosura, dame tu guayabica, dame la bien madura, y tu guayaba en verde, no tiene sabrosura. sube, sube sube sube, que le estás guardando, con vida y cariño te encuentro, que lo estás grabando. Cuando nos conocimos te dije que yo era la tablero, y tú me contestaste, no me importa, yo a ti me quiero, me gusta el ponche del trago fuerte, cantar a ver en la serenata y andar de parra con mis amigos, con la sonrisa de una mulata, me gusta el ponche del trago fuerte, cantar a ver en la serenata y andar de parra con mis amigos, con la sonrisa de una mulata. Oye, cabrita, que me muero por un vestido de tu boquita, no me digas que la de calabaza, que me muero por un vestido de tu terraza. Oye, cabrita, que me muero por un vestido de tu boquita, No me digas que da de la bata que me muero con un ventrido de tu terraza No me digas, no me digas que es buena nuestra canción ¿Que llena el Beleno�mituando bailar la ruta con el baño? No me digas, no me digas que no juegan la ruta con el baño ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! Una pena y otra pena, dos dos penas para mí, ayer lloraba por verte y hoy canto porque te vi. Una pena y otra pena, dos dos penas para mí, ayer lloraba por verte y hoy canto porque te vi. ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! ¡Cállate corazón, cállate! 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 ¡Cállate corazón! ¡Cállate corazón, cállate! O기를 jamón, cállate! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate! 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 mi escuela, esta vieja condenada, me voy a vestir el duro con mi blanda coronada, esta muerto mi escuela, esta vieja condenada y que viva, viva Panamá y ahora, viva Panamá y que viva, 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 viva Panamá y ahora, viva Panamá. Viva Panamá Que no las piden, que no las piden Todos queremos más, todos queremos más Todos queremos más, más y más y mucho más Todos queremos más, todos queremos más Todos queremos más, más y más Que no, que no, que no, que no me da la gana que yo me quedo aquí, pasada por la mañana Que no, que no, que no me da la gana que yo me quedo aquí, pasada por la mañana Que me gusta la cerveza, que me gusta la cerveza Ay mamá, cerveza son mi gana, no se te pula la llana, no se te pula la llana Ay mamá, cerveza son mi gana, no se te pula la llana, no se te pula la llana Que rafilón, no se te pula la llana, dice que te vas, dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te va, dice que te va para la Gomera La isla de la Gomera Tiene un secreto consigo Que le hagas un rey del mundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el servidor! Dice que te va, dice que te va para la Gomera Dice que te va, dice que te va Dice que te va, dice que te va para la Gomera Bueno, en estas fiestas del Carmen y también en las fiestas de San Miguel Pues queremos pulsar la opinión del párroco de San Miguel Aquí en el castillo del Romeral, don Armando Don Armando, buenas tardes Buenas tardes Bueno, vemos un pueblo volcado, en este caso con la Vien del Carmen y con San Miguel Un pueblo unido en una romería preciosa que hemos seguido a lo largo de la tarde de hoy Yo diría que es una romería artística pero también muy solidaria Sí, bastante Hay un interés no solo por los festivos sino también por los fraternos Y es una cosa que cuando llegué yo aquí ya había este ambiente y me alegro y me identifico con ellos también Una romería que trae también frutos que lo hemos visto y lo hemos grabado a lo largo de la tarde de hoy Pero una ofrenda y unos frutos que van destinados a... A la cárita parroquial La cárita parroquial que están incluidos tres pueblos Castillo Romeral, Juan Grande y Aldea Blanca Son los tres que pertenecen jurídicamente a mí Y todos los pueblos, todos los barrios También con los matorrales, los robeos y tal Pues todo eso junto recibimos alimentos del Banco de Alimentos de Las Palmas Y entonces con lo que vamos recibiendo también de nuestra romería Pues podemos ir socorriendo poco a poco a los familiares que lo están pasando mal Que hay bastante Sí, porque San Miguel realmente no lo quiere para él San Miguel y la Vien del Carmen lo quiere precisamente para eso Para repartir porque creo que una romería debe ser también alegría, diversión y también solidaridad Pero yo creo que lo más necesitado, como esta crisis que estamos pasando ahora a nivel mundial Pues está muy acusada en la familia de Canarias Y yo creo que sí Que la gente ya está un poco solidaria Porque quiera o no, en un pueblo como este todo el mundo se conoce Y puede haber suspicacias y todas estas cositas Pero ya eso está superado La gente se identifica ya con la situación Y dentro de lo que pueda haber Pero también hay alegría, gozo, festivo Un ambiente maravilloso Ya ves la gente colaborando aquí del barrio En el arreglo de la iglesia Haciendo todas estas novedades Ahora el próximo jueves tendremos aquí en la bendición al monumento de San Francisco Vendrá el obispo, que tendremos misa a las siete Vendrá el señor conde también, don Alejandro del Castillo Y vendrá también el señor alcalde, Marco Aurelio Y entonces será un día especial Porque Francisco para mí simboliza, como franciscano que soy Simboliza la paz, la paz que significa en todos los efectos de nuestro mundo No solo la paz en la guerra, sino la paz en las naciones, en los barrios, en los pueblos, en la gente Y la paz interior, que es el mensaje de Jesús Y Francisco fue el hombre que confraternizó con todo el mundo Por eso en el monumento ahí aparece Francisco con el hermano Lobo El Lobo de Gubio Y ahí es la dulzura y la hermosura Francisco todo lo fraternizó Todo lo hizo hermano, todo lo hizo... Abrió todas las puertas Y todas las ventanas y todos los techos Él no quería cobijos personales para nada Sino que todos nos sintiéramos hermanos Y padre, ¿y qué tiempo yo aquí en el que estoy en Romerales? El jueves precisamente hace un año ¿Hace un año? Hace un año, ya pues desde que vine el ambiente un poco del castillo es como mi isleta del alma Es una forma de ser, todo el mundo se conoce, todo el mundo se identifica con el ambiente Un ambiente sano, dentro de ese, aislado, como la isleta No tiene turismo, no tiene industria, no tiene nada Y eso es una riqueza que no se debe perder Todo lo contrario, hay que enriquecerla más Que los niños se vuelquen en los estudios Que haya mayor capacidad cultural Que eso se puede conseguir Pero claro, las personas que más tenemos una misión aquí en el pueblo Seríamos con los que teníamos que volcarnos para que eso pudiera llegar Porque un pueblo culto es un pueblo pudiente Un pueblo con fuerza, un pueblo que puede llegar hasta los límites más esos Pero un pueblo que no se prepara no puede llegar a nada Un pueblo culto, un pueblo libre Y por supuesto, tiempo de decisión, claro Preparado para poder responder a las exigencias actuales Porque hoy en día no es cuestión de saber leer y escribir Y saber, sino que es algo más Algo más Hoy en día la ciencia avanza a paso agigantado Y hay que estar actualizado No es la cultura de mi gueto Es la cultura universal Ya hoy no es ni negro, ni chino, ni nada Ya hoy somos esa fraternidad que nos caracteriza con Francisco de Asís Ha sido un placer compartir este ratito con usted Y además muy alentador y además muy clarificador Muchas gracias y que tengan una feliz fiesta a todos los vecinos Y el parco también Y a ustedes también, de verdad, gracias por este detalle Porque a veces los mensajes solo llegan a través de ustedes Y entonces, pues, que sigan haciendo esta labor tan hermosa Y creando fraternidad y paz por medio de nuestra sociedad Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues, después de las palabras, en este caso, del párroco de San Miguel Y el Carmen aquí en el Castillo Romeral Don Armando, excelente persona Hemos tenido una conversación muy agradable No solamente con el micrófono, sino fuera también del micrófono Un hiletero más aquí Que la han acogido hace un año en el Castillo Romeral Pues nosotros seguimos Llevándole lo que aquí se está viviendo a esta hora de la noche 9 menos 10 Que está llegando ya la comitiva A los pies de San Miguel Para dejarle la ofrenda Y también, por supuesto, las canciones de nuestra tierra Unas canciones que en la tarde de hoy Es una auténtica oración al santo Al santo San Miguel Al cual hay que pedirle hoy más que nunca precisamente Pues, que acabe cuanto antes esta crisis Que acabe, por supuesto, las crisis en la familia También las crisis económicas Que acabe el paro Y sobre todo, desearle lo mejor, pues, para todas Por el mundo entero y, por supuesto, para toda Canaria Y para la gente en particular de aquí, del Castillo Romeral Vamos precisamente a ver ya la llegada De la agrupación En este caso, la primera agrupación Que llega aquí hasta los pies de San Miguel En la agrupación La Descamisada La agrupación folclónica La Descamisada Y que también va a interpretar esos bonitos temas Bueno, pues, comienzan ya a depositar en este caso Esos ricos frutos Aquí a los pies de San Miguel En la tarde, noche Ya, noche, noche de hoy Mientras se descargan esos frutos Vamos a tener la oportunidad una vez más De escuchar a la agrupación folclórica La Descamisada De Juan Grande En esta noche agradable Multitudinaria Porque, según nos comentan los vecinos y vecinas Del Castillo Romeral Son muchísimos los vecinos Que han acompañado en la tarde de hoy A la romería ofrenda Escuchamos la música de nuestra tierra Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias El Paraíso de Amor Con tu sol y tus mujeres Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios País de sol y alegría Tierra de mágico embrujó Islas Canarias se llaman En la tierra el paraíso El sol en el horizonte Lanza sus rayos de plata Y brillan como diamantes Mis siete islas Canarias Islas Canarias A la romería ofrenda Islas Canarias Isla Canarias Y el canario Isla Canarias y las canarias, y las canarias, y las canarias, paraíso de amor, con su sol y sus mujeres, de la flor de las flores, y la bendición de Dios. Sus mujeres son hermosas, y alegres son sus cantores, el perfume de las rosas, llenan de aromas el aire, siete islas de maravillas, siete perlas en el mar, no existe sitio en el mundo, que se les pueda igualar. Islas Canarias, y las canarias, y las canarias, y las canarias, paraíso de amor, con su sol y sus mujeres, de la flor de las flores, y la bendición de Dios. Islas Canarias, y las canarias, y las canarias, y las canarias, paraíso de amor, con su sol y sus mujeres, de la flor de las flores, y la bendición de Dios. Bueno, y aquí vemos la carreta que comentábamos anteriormente, la carreta de los portuarios, en la cual los portuarios tienen también una artiparte en esta carreta, en tanto en cuanto que también han colaborado, pues para que esta romería de ofenda sea lo más excelente posible. Y aquí estamos viendo precisamente, ahora en estos instantes, que van a comenzar ya a descargar esos frutos imperecederos, y por supuesto también vamos a escuchar la actuación de esta agrupación folclórica en la tarde-noche de hoy. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una mantilla se tiende de la cuna al sobradillo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!